Estoy emprendiendo el tema de algo de banquetería, preparando yo pastelillos, preparando el pan para los canapés, tortas y empanadas los días domingos. ¿Qué busca con este apoyo? Bueno, la verdad en un futuro no muy lejano poder poner mi amacendería, mi esposo es panificador y cuento con ese material que es muy importante. Ella es Mónica Pabé, San Antonina, que con su emprendimiento de banquetería ha podido salir adelante. No ha sido un camino fácil, pero ahora, gracias al apoyo de su familia, se ha hecho más sencillo. Su sueño es instalar una amazandería en el futuro. Por esto es clave el apoyo que FOSIS le pueda brindar para afianzar su pequeño negocio. Ella aprovechó la instancia y postuló a las líneas de emprendimiento y empleabilidad del Fondo de Solidaridad de Inversiones Sociales FOSIS, que se abrió para el beneficio de comerciantes a nivel nacional. Precisamente en la oficina ubicada de la Gobernación Provincial de San Antonio, se volvamos a la apertura de estas postulaciones, donde la comunidad podrá asistir desde las 9 de la mañana y hasta las 13 horas, y donde el director regional fue quien hizo extensiva la invitación a participar. Lo que necesitamos nosotros es que la gente venga los martes y los días jueves a la oficina que tenemos acá en FOSIS, en la provincia de San Antonio, acá en la Gobernación, y de 9 de la mañana a 1 de la tarde puedan venir a postular. Necesitan solamente para postular el carní de entidad y estar dentro del 40% más vulnerable del registro social de hogares, este instrumento que reemplazó la ficha de protección social. Desde esa perspectiva, vengan, conozcan lo que estamos haciendo, puedan participar y también postular. Son pocos los requisitos para postular, por esto es importante que los sanantoninos se atrevan y puedan ser parte de estos beneficios que tienen un fuerte respaldo con los migrantes, con quienes tengan capacidades diferentes y los adultos mayores. Por esto, el llamado que hizo el Gobernador Villatoro es a quienes tengan una idea de negocios a atreverse. Aquí el llamado tiene que ser a todas aquellas personas que tengan una idea de negocios, que sientan la necesidad de poder emprender, el FOSIS va a estar apoyándolos directamente. Por tanto, la cita los martes y jueves en la Gobernación Provincial, hoy día lo que queremos, tal como lo ha dicho el Gobierno, es poder entregar herramientas a aquellas personas que lo requieren. Y vamos a partir con esta primera herramienta que le entrega el FOSIS. Tenemos herramientas posteriores como son a través de Cercoteca, a través de Corfo, a través del Centro de Desarrollo y Negocios, pero partimos para que ellos quieran emprender con una idea de negocio, con las herramientas de empleabilidad que entrega el FOSIS. Así que, invitados a participar a lo largo de todas las comunas de la provincia, particularmente postulaciones martes y jueves aquí en la Gobernación Provincial. Las postulaciones se iniciaron este 9 de marzo, extendiéndose hasta el 31 en los programas de emprendimiento, mientras que el 19 de abril concluyen las postulaciones a empleabilidad. Los requisitos para los programas FOSIS son contar con carnet de identidad, registro social de hogares y estar dentro del 40% de la población más vulnerable o pertenecer a una familia del subsistema de seguridad y oportunidades o Chile solidario.